¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD suscríbete dale me gusta comparte y ayúdanos a seguir creciendo el Capitán RD agradecido de todo el apoyo brindado por todos ustedes gracias 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 y feliz día de los padres dominicanos en el día de hoy se celebra el fin de semana o sea este todos los días día de los padres pero desde este fin de semana y hoy domingo es el día de los padres en República Dominicana felicidades papá incluyendo el mío donde quiera que esté en el cielo al lado de Dios así que gracias también a todos los padres que nos siguen y que hoy están celebrando el día de los padres aquí en República Dominicana también mis hermanos familia amigos en fin todos suscriptores todos felicidades arcángel la maravilla señores la maravilla señores en defensa de la nueva novedad arcángel le tiró a TK H6ix9ine y a Yailin la más viral una noticia que en los últimos días mucha gente ha dicho o unas declaraciones que se ha hecho noticia viral ha dicho pero qué pasa tiene arcángel razón insultó que no vamos con esa que de una manera le dice R A T A a Yailin a una fémina que eso no va pero también hay códigos que él dice que no se debieron cruzar arcángel la maravilla que tiene diferencias con Anuel tenía Anuel que viene de ser el manejador de Fabián el perdón que viene de ser manejado por Fabián el y Fabián el y es el esposo de la hermana de arcángel la maravilla ustedes ven por dónde va la cosa entonces de una u otra manera ellos son casi conocidos familia aunque tenga diferencia con Anuel doble A arcángel la maravilla él dice que no apoya esto de que usted le falte respeto a la familia a los hijos los hijos se respetan dice arcángel la maravilla y todo viene luego de la foto de que Yailin la más viral suba con Tecachi y su hija eso fue viral y eso estalló ahí comenzó el dime tú me dice entre Tecachi y Anuel doble A recuerda que usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube el Capitán RD dale me gusta y ayúdanos a seguir creciendo en otra parte ustedes saben que la del momento la que la aprende es Yailin y muchos han dicho de que arcángel la maravilla tiene varios días varios días que no pone una 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 música en tap que no pega una música y que se ha querido enganchar del sonido entre Anuel Tecachi y Yailin entre Yailin y Tecachi él también dice unas cosas que hay que ponerle mucha atención en ese audio donde es un podcast según una video llamada o algo así entre varias personas él también dice en Santo Domingo Tecachi fue ofreció ofreció diez mil pesos y todo el mundo lo hizo coro aquí estaba dando un millón de dólares y nadie le hizo coro algo que debemos de prestarle mucha atención y que arcángel que es muy querido aquí en el pueblo dominicano debe de respetar un poco más a nuestro país con esto en esta comparación dice baja de un millón de dólares baja diez mil pesos para que le hicieran coro a Tecachi no sé a quién le tiró el rafagazo pero le cae a todos los dominicanos que de una u otra manera estaban haciéndole coro a Tecachi 69 señores usted puede escucharnos a través de la calle 96.3 FM de la gran familia telemicro de 7 a 9 de la mañana ya lo saben suscríbanse también a nuestro canal de youtube el capitán rd ese es un punto muy interesante estaba tomando un poquito de agua debo de hidratarme usted también entonces aunque no se ve bien en el aire pero normal esto de ustedes esto es natural entonces otro punto de arcángel la maravilla que está muy interesante es que Tecachi él dice que allá con el movimiento de los morenos él no pudo hacer eso que está haciendo en el movimiento latino haciendo noticias desacatado haciendo de todo tiene rechazando o sea vamos a decirle desafiando en fin él dice que allá no lo hizo que viene aquí lo hace que aquí te va dando un millón de dólares en Puerto Rico pero que no que nadie le hizo coro que fue a Santo Domingo dio 10 mil pesos que bajó de un millón de dólares a 10 mil pesos estamos hablando de algunos cuatro trescientos dólares no doscientos dólares quiso decir en cángel menos de doscientos dólares está cincuenta y cinco de un millón de pesos dio doscientos dólares aquí y todo el mundo le hizo coro o tal vez diez mil dólares como le dicen pesos a veces allá en Puerto Rico al dólar está bien pero que no pudo hacer eso que hace esta novela esta movie pero está sonando le está haciendo le está haciendo el ruido le está dando resultados de cachas hacer todo este ruido y ser tendencia en las redes en el movimiento latino latino entonces arcángel te respetamos mucho muy buen artista de los más duros pero debe de de verdad de respetar un poquito más esto que dices que ofrecer 10 mil pesos y todo el mundo le hizo coro aquí así no fue si no fue tal vez dos o tres le hicieron y le hicieron coro por uno no podemos pagar todos que ese marketing de tecachi le está funcionando y no lo hizo con los morenos está bien que hablar de yairín y tecachi te te involucra en ese sonido eso está bien esa estrategia también arcángel que está defendiendo a un hombre que está a distancia de tu cuñado yo lo veo raro ahí no es que tú no puedes defender a que está haciéndole daño a mi cuñado si yo amo a mi hermanita y su esposo está pasando por una situación difícil con alguien no es de mi coro como dice la diócarión tengo enemigos que son amigos de mis enemigos o tengo amigos que son amigos de mis enemigos así es tengo amigos que son amigos de mis enemigos entonces esos no son mis amigos normal entonces esto es lo que sucede arcángel la maravilla montándose ya el índice cachi si hubiese sido otro no menciona ese tema digo que está defendiendo ya a a a noel porque la familia se respeta no 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 arcángel es un buen me gusta escuchar arcángel y todo pero aquí no tú sabes para que no yo lo digo arcángel es porque no me gustaría que la gente piensa lo que se está pensando que te montaste en esta ola no aléjate y tumba eso y sin insultar no no tumba eso no me monto en esa ola no lo menciono esos dos para no tener que escupir para arriba que me calga la saliva que me caiga porque estoy defendiendo de canoel un enemigo de mi cuñado no si no suscríbete dale me gusta y comparte el capitán rd y Gracias.